Antes de empezar con el video quiero invitarte a que te suscribas a este canal con la campanita activada para estar enterado sobre toda la actualidad del mundo del fútbol. Ea elimina a Cristiano Ronaldo de la web de FIFA 19 Neymar, Pogba y Azarda acabarán en el Madrid. Ea elimina a Cristiano Ronaldo de la web de FIFA 19. Desaparece de los logos de la página web. La reapertura del caso por supuesta violación de Cristiano Ronaldo es un hecho que está teniendo repercusiones a niveles que no podían llegar a pronosticarse. Electronic Arts, tras la icónica saga FIFA, cuenta con el jugador como portada de FIFA 19, aunque con unas declaraciones recientes aseguraban estar siguiendo el caso bien de cerca dada la posibilidad de que pudiera ir a mayores. No obstante, pese a no haberse producido todavía una determinación a nivel legal, la compañía ha tomado acción con respecto al rostro de Cristiano Ronaldo en su producto estrella. Si tenemos en cuenta las mencionadas declaraciones de Ea con respecto al caso del jugador portugués, ahora miembro de la Juventus de Turín tras su traspaso en este mismo verano, no resulta realmente una sorpresa ver que hayan actuado con tanta severidad. En el artículo a continuación podréis hallar el comunicado de la desarrolladora, aunque la idea clara en torno a este que no piensan manchar los valores que defienden sea el nombre que sea el que porta su representante deportivo. Neymar, Pogba y Azard acabarán en el Madrid. El proyecto Lopetegui se está encallando y la solución podría pasar por ilusionar con grandes fichajes. Paul Pogba sigue con su pulso en el United. Parece que tiene las cartas marcadas en el Hordago que ha lanzado entre Mourinho o él. Al jugador le encantaría jugar en el Barça, pero entro lo que pediría él, Rayola y el Manchester, no hay dinero para tanta inversión. Por eso Bartomeu dijo en The Times que Pogba no recalaría en el Barça. Neymar, que pidió dos veces volver al Camp Nou, ya entiende que aquí no regresará. Por su parte, Azard no se corta al decir que quiere jugar en España. Si estos tres factores sumamos la falta de gol del Madrid, la mini crisis de resultados y, sobre todo, que con la marcha de Cristiano Ronaldo se han quedado sin el gran icono de marketing que venda camisetas a miles, es lógico pensar que los blancos pronto caerán en la tentación de volver a fichar Galácticos. No le basta con tener a Isco, Asensio o Ceballos, tres cracks que quiso el Barça y que son estandartes de la selección. El proyecto Lopetegui se está encallando y la solución podría pasar por ilusionar con grandes fichajes. Sin duda, Azard, Pogba y Neymar darían un vuelco a la situación pero, cada una de estas operaciones, no bajaría de los 300 millones.